Organizaciones comunitarias y religiosas realizaron el pasado domingo una caminata y participaron de una misa popular donde exigieron al gobierno el arreglo de los caminos vecinales, el asfaltado de las calles, agua potable, entre otros servicios básicos, en la comunidad de la Yagüiza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Están aquí en reclamo del asfalto de sus caminos y carreteras. Estamos aquí en pie de lucha, organizados, porque ya es hora de que la comunidad de la Yagüiza y todas sus comunidades, dígase la piragua, los cacaos, los pejucos, los algodones, la tabalera, la sabana, San Rafael, San Pedro, San Pablo, se le pongan asuntos. Ya está bueno, tantos años y las comunidades no le ponen asuntos. Demandamos otras necesidades también como la seguridad, el agua potable y otras necesidades más que tiene la comunidad. Estamos diciendo que ya esta comunidad ha dicho está bueno. Está bueno ya para que se nos ponga atención, para que las necesidades principales, por lo menos nuestras, las atiendan. Y hoy hay una necesidad prioritaria que es la que nos une aquí y es el arreglo, el asfalto de nuestras carreteras y de nuestros caminos vecinales. NTN, Robinson Palanco.